Más busco los regalos de papá y mamá, creo, nada más es lo único que me falta. Compras navideñas de última hora. Familias regiomontanas salieron a buscar los regalos para estas fiestas. Largas filas se presentaron en los molinos para la compra del nixtamal. Esto para la preparación de tamales es una opción para la cena de Nochebuena. Continúan los problemas de desabasto de gasolina en el país. Uno de los estados más afectados es Michoacán. Asegura Jaime Rodríguez que la postergación de la tenencia será un buen proyecto y que en unos meses la población que está molesta ahorita estará contenta después. Más de 2.000 elementos de seguridad vigilarán el antes, durante y después del partido final entre Tigres y América en este domingo. Aplicará el municipio de Guadalupe las fotomultas. Esto con el objetivo de reducir los choques y sus consecuencias fatales. Intenso frío se vive en Rusia. Los termómetros llegaron a marcar hasta 62 grados bajo cero. Y en los deportes, Carlos Teresma, buenos días. Buenos días, el ingeniero Alejandro Rodríguez, directivo de Tigres, pide a la Federación Mexicana que pongan un alto a la cacería de jugadores talentosos. Esto en relación al caso de André Pierre Guiña. No, no, no. Espectáculos, Livia Garza, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ya hay nueva vocalista de Playa Limbo. Le diremos de quién se trata. Que ya no hay vuelta atrás. Gracias.